Buenos días. Buenos días. ¿Tampoco pudiste dormir? Sí, iré a correr. Me uniría a ti si no tuviera tanto trabajo. Será en otro momento. Ya me voy. Volcán. ¿Ideas para el cumpleaños de Eda? Francamente no se me ocurre nada diferente. Quiere ir al café de Varys. Bien, deberíamos organizarle una fiesta sorpresa. A la princesa le encantan las sorpresas. Y creo que deberías organizar todo con Jansu. Ella sabrá quién se debe invitar y qué puede querer Eda. Es una gran idea. Me encargaré de eso hoy. Bien, genial. Gran hombre. Fui realmente estúpida al perderte. No sé por qué actué de esa forma. Estaba asustada. Pero estar separada de ti me mostró lo que realmente importa. Lamento mucho haberte hecho daño. Por favor, dame la oportunidad de mejorar las cosas. Más, muchas veces. Es una buena noticia. Más, muchas veces. Más, muchas veces. Más, muchas veces. Sabía que te encontraría. ¿Cómo? Tú y yo trotábamos por aquí. Pensé en probar suerte y estaba de mi lado. Ya veo. Volkan. ¿Pensaste en lo que te dije? Denise, ya no puedo confiar más en ti. No hice nada para perder tu confianza. Llevar la relación a otro nivel me asustó. Sentí que estaba descuidando mi trabajo. ¿Sabes cuánto amo mi trabajo? Lo sé. Más que a mí. Te equivocas. Tengo que mantenerme sobre mis propios pies. Por eso es tan importante. No quería ser una carga. Me di cuenta cuando estaba sin ti. Todo lo demás, excepto tú, no tiene sentido para mí. Estoy lista para hacer lo que quieras. No puedes simplemente borrar todo lo que compartimos por algo que hice. Siempre fui honesta contigo. Siempre fui fiel. Estando separados. Cuando estabas lejos, te vi con Core en Bodrum. ¿Qué con eso? Core es un amigo que fue elegido para la misma serie. Fui a Bodrum para verte y así hablar contigo. Ver a Core allí fue casualidad. Charlamos y tomamos algo. Eso fue todo. Por favor, créeme. Vamos, danos otra oportunidad. Ya verás. Haré que te olvides del tiempo separados. Solo continuaremos donde lo dejamos. Te amo mucho. ¿Estamos bien? ¿Estamos juntos? Sí. Pero no será como antes de inmediato. Me diste una oportunidad. Haré todo lo posible para hacernos incluso mejores que antes. Espera un segundo. Ahora debería cambiarme e ir a trabajar. Bien, amor. Tal vez podamos almorzar si tienes algo de tiempo. Tal vez. Nos vemos. Caminaré un poco más. Como desees. Adiós. Adiós. Eso fue fácil. Es momento de que se sepan las noticias. Amin. Amin. Amin.